Bucles en C++. Los bucles pueden ejecutar un bloque de código siempre que se alcance una condición específica. Son útiles porque ahorran tiempo, reducen errores y hacen que el código sea más legible. El bucle Y recorre un bloque de código siempre que una condición específica sea cierta. En el siguiente ejemplo veremos que el código bucle se ejecuta una y otra vez siempre que una condición Y sea menor que 5. No olvides aumentar la variable utilizada en la condición, de lo contrario el ciclo nunca terminará.